Todo puede hacer el bien Dios me ha bendecido Dios me ha prosperado en lo espiritual y en lo material Desde que Cristo llegó a mí Él cambió mi vida Él me dio amor, me dio la paz, me dio perdón Qué difícil es buscar un suelo donde no hay paz Qué difícil ser feliz cuando no hay paz en el corazón Qué difícil es buscar un suelo donde no hay paz Qué difícil ser feliz cuando no hay paz en el corazón Arriba Centroamérica Todo puede hacer el bien Dios me ha bendecido Dios me ha prosperado en lo espiritual y en lo material Desde que Cristo llegó a mí Él cambió mi vida Él me dio amor, me dio la paz, me dio perdón Qué difícil es buscar un suelo donde no hay paz Qué difícil ser feliz cuando no hay paz en el corazón Qué difícil es buscar un suelo donde no hay paz Qué difícil ser feliz cuando no hay paz en el corazón Música Música Música